Diga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Mi querida familia, gente que amo con toda mi alma y con todo mi corazón, ovejas que se me han pegado al alma y que las llevo siempre en un clamor, en una oración al cielo, creyendo que Dios va a hacer una obra preciosa en cada uno de ustedes. Les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Anhelo, deseo y oro a Dios que me los guarde de todo mal, que me los cuide de todo lo que les puedas hacer daño, que los aleje por completo de todo plan del enemigo y que quede destruido ese plan en mil pedazos en el poderoso nombre de Jesús. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús y vivimos en su presencia, en su amor y en su unción. Los bendigo a todos. Para mí siempre es un honor conectarme contigo, tener este tiempo de comunión, este tiempo que nos hace sentir amados, queridos y guardados. Mi misión es una misión pastoral. A mí me dicen apóstol porque yo abrí unas obras, ¿verdad? En Puerto Rico abrí cuatro obras. Luego abrimos una en la República Dominicana, en la capital. Luego adoptamos una en Barahona, en Cuba. Adoptamos una obra también. Son hijos adoptivos. En Tampa, mi hija bella, abrimos una obra, pero mi hija la ha llevado, la ha movido, la ha levantado. Y por último, ahora vamos para Nicaragua. Abrir lo que sería la novena obra de Iglesia Cristo La Roca. Este concilio que se ha abierto, ¿verdad? En unos brazos maravillosos para bendecir en otras tierras. Tierras como República Dominicana, Nicaragua, Cuba, también en los Estados Unidos. Doy gracias al Señor porque en esta dimensión de amor tan linda que el Señor nos ha concedido, hemos conocido a tantas personas hermosas. Tanta gente que se derrama por el Evangelio, que vive para servir a Dios y que tienen una revelación del reino de Dios. Ustedes saben que hoy es martes 31 de enero. Se acabó enero, mis hermanos, se fue volando. Y tenemos la programación, ¿no? El Live 832. El propósito que tenemos en este Live es la enseñanza profunda de la palabra. Los lunes a mí me gusta evangelizar, a mí me gusta traer una palabra de fuego, una palabra que despierte. Los martes lo dedicamos a estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y lo hacemos así porque usted tiene que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Usted tiene que llenarse cada día más. Las ovejas que están conmigo están aprendiendo la palabra de Dios. Yo tengo testimonio porque ustedes mismos me escriben. Pastor, qué bendición. Cuando dimos el tabernáculo de Moisés, ¿usted se acuerda? Qué muchas cosas lindas aprendimos. Qué muchas revelaciones maravillosas. Cuando supimos del Espíritu Santo y su obra en la cruz. Cuando supimos por qué a Cristo le dijeron, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La función de nuestro Padre del Cielo, aceptando el sacrificio con el fin de abrirnos un camino. Cristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué hermosura, qué bendición tan linda. Y hemos estado estudiando Apocalipsis a una profundidad tremenda. Lo único que en este mes de enero, y hoy es la última, ya es la semana que viene, dependiendo si termino hoy o no la otra. Pero en febrero volvemos a coger entonces ya el capítulo 19, 20, 21 y 22, para terminar el libro de Apocalipsis por completo. Una gran enseñanza, una gran dirección que nos ha traído el Señor a través de esa palabra. Que nos ha llenado y nos ha bendecido de una forma maravillosa. Pero hoy estamos estudiando un secreto tremendo de la palabra de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significaba el reino de Dios? ¿Por qué Cristo habló tanto del reino de Dios? ¿Por qué los apóstoles también hablaron? Hoy usted va a entender un principio, voy a tratarle de darlo, si no lo divido en dos partes, porque yo siempre les he explicado a ustedes que esto no es cuestión de ir a prisa, esto es cuestión de que usted aprenda. Y como yo los martes ejerzo el ministerio de la enseñanza de maestro, me gusta que mis estudiantes aprendan la palabra de tal manera que la absorban, la hagan suya y la apliquen al diario vivir. No, no vamos a estudiar la palabra para tener algo y guardarlo en un rincón, en una esquina. No, especialmente este tipo de estudios que vamos a estar dando, hablan directamente de esa relación, de cómo nosotros debemos cada día aplicar cada palabra, cada profecía que está cumplida. Cada noción del momento bíblico que estamos viviendo. Ustedes saben, hermanos, queridos, muy amados, que vivimos los tiempos finales. Ya ahora, y no les puedo negar que hay una preocupación en mi mente y en mi corazón. Ustedes saben que a la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ha ejercido una fuerza mayor. Ucrania ha estado queriendo conquistar más terreno. Al lado entonces contrario, Ucrania ya se levantó Estados Unidos a apoyarla. Ya se levantó Alemania a apoyar. Ya se levantó España a apoyar. Ya se levantó Polonia a apoyar. Y ese es el principio, hermano, de una guerra muy, muy peligrosa. Peligrosa porque las personas que están en conflicto, en especial, vamos a hablar de los rusos, este señor Putin tiene un terrible arsenal de bombas atómicas, bombas nucleares. Bombas que si caen pueden destruir parte de la tierra, miles de seres humanos morir. Yo no quiero asustar a nadie porque mi misión no es esa. Pero definitivamente, hermano, prepárese. Prepárese porque estamos viviendo momentos muy, muy peligrosos. Por eso a mí me preocupa tanto cuando tú empiezas a despillarte, a alejarte, a ponerte frío, a dejar de venir a la iglesia en los momentos tan difíciles como estos. Yo no entiendo, hermano. Abra los ojos. Abra los ojos. Ah, es que fulano que está en la iglesia el domingo no vino por una fiesta. Pues entonces yo también puedo. No. Si fulano se quiere ir por el rico, ¿tú te vas a ir por el rico también? No, chico. Honra a Dios sobre todas las cosas. Recuerde que el mismo Jesús nos dijo bien claro. Si tú te paras por mí en esta tierra, yo me voy a parar por ti en el cielo. Esa no es palabra de Ricky. Esa es palabra del mismo hijo de Dios. Y tenemos que pararnos. La iglesia no es un invento de hombres. Claro que no las quieren hacer así vender. Claro que quieren que tú pienses así para alejarte todo. Este mover es el mover de Satanás. La iglesia fue creada por Dios. La iglesia, ¿usted se acuerda del tabernáculo que hablábamos ahorita de Moisés? Pues es que ese ha sido el concepto de Dios. Es el lugar donde el hombre asiste a hablar con Dios. En el desierto no había un lugar para reunirse con Dios. Y cada cual puede decir, ah, yo me reúno con Dios, yo hablo con Dios en mí. No, no. Dios estableció un tabernáculo. En el Nuevo Testamento que estableció, la iglesia. Fíjense que es lo mismo. Y en el tabernáculo el hombre venía para exponer su pecado, para enmendar su vida, para recibir dirección, salvación, limpieza de todo error. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia te conduce a Cristo. La iglesia te lleva a un plan de salvación. La iglesia, a través de la palabra dada, te enseña cómo vivir esta vida que tú y yo estamos viviendo. Cómo poder lidiar contra las adversidades, las pruebas y las batallas diarias. La iglesia es la que nos conduce, hermano. Y hay un pastor que se le llama el ángel de la iglesia, no porque sea mejor que nadie. Es que la palabra ángel quiere decir el mensajero de Dios. Por eso los pastores de cada iglesia tenemos que predicar la palabra. Yo veo pastores que cada domingo ponen a fulano o malanga. Malanga, chingira, que viene de allá. El que viene de Perú, no quito cicatá. ¿Qué es eso, hermano? Se supone que usted, pastor, es que está obligado a alimentar sus ovejas. Ah, es que yo no tengo palabras. No tienes palabras porque no estás metido con Dios. No estás metido con Dios. Porque el que se mete con Dios siempre, siempre, siempre tiene palabra de Dios. ¿Cómo usted me va a decir eso a mí? De ninguna manera. Tiene que meterse cada día más con el Señor y llenarse cada día más de su presencia. Es la obligación de todo pastor alimentar al pueblo. Y segundo, lo dice la Biblia, tenemos que conocer las condiciones de nuestras ovejas. Yo tengo un contacto directo con los miembros de mi iglesia a través de Facebook, a través de YouTube. Les predico semanalmente. Todos ellos me escriben cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando están pasando un dolor, cuando están en medio de un sufrimiento, cuando tienen que tomar decisiones. Yo no tomo decisiones por nadie, pero ellos me piden, denme un consejo, pastor. Denme una palabra. ¿Qué dice la Biblia de esta decisión que tengo que tomar? ¿Qué debo hacer yo y yo con todo mi corazón, hermano? Porque es que, mire, yo vivo para servir a Dios y a ustedes. Mi esposa vive para servir a Dios y a ustedes. Yo les he dicho a ustedes que esto para mí no es una carga, hermano. Hay veces, yo al principio, bueno, nosotros tuvimos como ocho meses, casi nueve meses. Quedábamos la promoción lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Luego dejé el sábado libre, de lunes a viernes y domingo. Y en este último tiempo les he pedido dos días porque realmente tengo mucho trabajo. No es porque no quiera estar con ustedes. No, si yo amo esto, hermano. Yo cada mañana me levanto y me sumerjo en las profundidades de la palabra de Dios. Buceo a través de versos, capítulos, libros de la Biblia que llenan mi alma y llenan mi ser. Leo mucho. A mí me encanta leer porque al leer me enriquezco. Leo de todo tipo de autor. Escucho también a pastores predicar. Escucho los mensajes. Usted debe hacer igual. ¿Para qué? Para tener pastos bellos, lindos, que los nutran. Para que cuando usted necesite una palabra de consuelo yo se la puedo dar. Imagínese que usted es maestro de inglés y cuando un niño le hace una pregunta, maestro, ¿cómo se dice en inglés esto? Y usted dice, ay Dios mío, espérate, espérate, déjame buscar diccionario para ver. A Dios, ¿por qué clase maestro eres tú? Igual los ungidos de Dios, los pastores, los sacerdotes, tenemos que estar cada día buscando más. Más. Profundizando en las aguas del evangelio. Profundizando en el conocimiento, en los misterios, en la sabiduría del eterno. Sabemos bien, claro, que la sabiduría perfecta es en el cielo. Tú y yo lo sabemos, claro que sí. Pero cada día lo que Cristo aconseja, escudriñen, escudriñen, escudriñen las escrituras. Porque es que ahí es que van a hallar la verdad. Y por eso a mí me encanta el servirles a ustedes a través de la palabra. Y en especial los martes, porque como les digo, podemos ir más profundo. Ya yo no tengo bebés ahí. Siempre hay alguien que llega nuevo. Pero la congregación que tengo ahora con ustedes es una congregación bella. Porque han crecido los hermanos de Estados Unidos, me lo escriben. Los hermanos latinoamericanos, me lo escriben. Los hermanos en el Caribe igualmente. Y los miembros del Concilio de Cristo de la Roca están sumamente conscientes de la palabra de Dios. Pero es ahí cuando uno entra en ese conocimiento. No para enorgullecerse o creerse que sabemos más que otros. No. Es el conocimiento que podemos aplicar a nuestra vida. Es el conocimiento que nos ayuda a andar en la gracia. Andar en el amor y fortalecidos en la fe. Mientras yo más veo la Escritura, más me doy cuenta de la necesidad que tenemos de esa sabía. Miren, lo más grande es esto. A veces yo he leído un verso. Y Dios me ha hablado algo en particular. Lo leo dos semanas después. El mismo verso. Y ya no me habla lo que me habló aquella primera vez. Ahora me habla otra cosa. Y las primeras palabras chocan a mi espíritu. Y una cosa que se hizo cambia mi forma de pensar. Lo maravilloso de la Biblia es que es dinámica. Su palabra no es estática. Su palabra se mueve. Y se mueve a través de las circunstancias que usted y yo vivimos. Y cuando uno empieza a meterse en ella y dice, wow, qué bendición tan grande. Porque cuando vino esa pandemia, ¿se acuerda? Que todo el mundo estaba asustado. Miles de personas alrededor del mundo estaban muriendo. ¿Qué nos dijo Dios? Pongan la sangre de mi hijo amado en los dinteles de la puerta. Y uno dijo, ¿cómo que la sangre? Y me acordamos después, dijo, ¿cómo? Cuando el pueblo de Israel, con el llamado de Moisés a ser libre, obedeció la dirección de Dios, que le dijo, maten un cordero sin mancha, sin ningún detalle malo. Y la sangre la van a poner como una marca en lo que son el marco de la puerta. Y cuando mi ángel de la muerte pase a llevarse a todo primogénito y vea la marca de la sangre del cordero, seguirá de largo y en esa casa no habrá daño. Qué cosa tremenda. Cuando nosotros vimos que hace mismito era la pandemia, hermano, pasaba por un país y miles y miles y miles muriendo. Veíamos en Estados Unidos, hermano, Estados Unidos, pilas de cadáveres, salones llenos de cadáveres, personas que murieron porque no tenían ninguna forma de poderse defender contra el COVID. Y todos viviéndonos aquel miedo, aquel temor horrible de que pasara por nuestra casa. Gente que conozco en mi familia, gente que amo, gente que están cerca de mí, vivieron la terrible experiencia del COVID. De tener que estar aislados 20, 21 días hasta que pudieran superar esa crisis, ese dolor, esa prueba, ¿verdad? Y seguir adelante. Y cuando nosotros vimos cómo Dios nos protegió, hoy estamos vivos, hoy estamos vivos, estamos luchando, estamos de pie. Nuestro país se ha mantenido, a Dios, gracias. Y todo eso ha venido, pues, porque usamos la sangre de Cristo. En aquel momento la del cordero que aplicó a los marcos de la puerta, nosotros lo pusimos ahora en el marco de nuestro corazón. E igualmente lo aplicamos a nuestras familias. Y aunque yo sé que hay gente, ¿verdad?, que tiene familias que perdieron vidas, seres con el COVID, y los acompañamos en el dolor, en el sufrimiento, el Señor, a la gran mayoría de aquellos que servimos a Dios, nos mantuvo en la tierra. El que tuvo que partir, tuvo que partir porque ya era su hora. Ya Dios lo llamaba y cuando Dios te llama, hermano, Dios te llama. Yo no quiero estar en esta tierra un segundo más del momento que Dios me llame. No quiero, porque yo sé que si pasa un segundo el diablo me va a destrozar. Mientras uno está viviendo en esta vida y le hemos dado el corazón a Dios y hemos entregado nuestra vida a Dios, hay una defensa, hay una protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y dice más, y los defiende, alaba alma mía Jehová. ¿Qué verso, ah? No solo que acampe, sino también nos defiende, nos guarda, nos protege, y no le permite al enemigo hacernos daño. Hay un día que Dios nos va a llamar. En el libro de nuestra vida está escrito el día que nacemos y el día que morimos. Y no podemos añadirle media pulgada ni media pulgada antes. Esa existencia, de esa existencia tú y yo somos responsables. Por eso tenemos que aprender a vivir en victoria. Tenemos que aprender a vivir con gozo. Tenemos que aprender a vivir con alegría. Que hoy fue un día malo, mañana será otro día. Ah, es que me dieron una mala noticia. Pronto viene una buena noticia. Es que estoy en medio de una enfermedad. Utiliza para interceder por los que sufren y padecen. Es que estoy pasando una prueba económica. Clama Jehová. Porque los justos claman y Jehová escucha, Jehová oye. Yo no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente o familia que mendigue el pan. Así párese con firmeza. Ayude, bendiga, fortalezca, dele la mano a quien sea, cuando sea, donde sea. No juzgue, siempre se lo digo. Yo sé que siempre termino ahí. Pero es que hay gente que quiere recibir recompensas. Hay gente que quiere recibir galardones. Hay gente que quiere ser la prosperidad. ¿Por qué no prospero? Porque tú te pasas juzgando. Porque tú te pasas señalando. Eres tú mismo quien has traído esa maldición sobre tu vida. Eres tú mismo quien has marcado tu corazón de esa forma. Tú no puedes juzgar. Tú lo que tienes que hacer es bendecir. El Señor es el que brega con los corazones. Y el mismo Dios, a través de su palabra, juzgará. Usted camine, siga adelante. Pero esa maldita manía de estar juzgando a los demás, señalando a los demás, es lo que ha traído maldición sobre tu vida. Porque es clara la palabra. En la misma manera que tú midas a los demás, tú serás medido. Alaba si puedes. Alaba ahora. Tú serás medido. Porque lo que tú juzgues, serás juzgado. Por eso, aún más. Aún cuando te hieren, dice, si tú no me perdonas a esa vida, si no la perdonas, yo no te puedo perdonar. Entonces queremos bendiciones, pero no queremos vivir la palabra de Dios. Y no es posible, mi querido hermano. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que meternos con el Señor. Hay que realizar que el precio de esta vida no es fácil de pagar. Es un precio fuerte. Un precio duro, pero con gran recompensa. Bueno, a todos los que entraron ahora, el segundo grupo siempre viene así entrando como por grupo. Recuerde que hoy es martes 31 de enero del 2023. Si estamos en Live 832, acercándonos 68 programas más, mi amor, para los 900. Miren qué lindo está eso. Estamos a ley de nada para cumplir la meta primera de nuestro caminar con ustedes, que son mil noches alabando, adorando y dándole gloria a ese Dios que vive y reina por siempre. Desde ya, por favor, todo el mundo de Mellet Shea, recuerde que la multiplicación de esto, cómo se pega el COVID, que aquel tose y aquel estornuda y al toser le suele, cómo se pega el micoplasma, el otro tose, el otro estornuda. Pues tenemos que hacer lo mismo, pero con el Evangelio. Tenemos que hacer lo mismo con programaciones como esta que llegan al corazón y bendicen el alma. Háblele a las personas. Que se pueden, ay, ¿por qué tú me mandas eso? Que yo no quiero ver. Está bien, pero el día que tú quieras, fíjate, está ahí para que lo sepas. Es nada más para que te goces. Si no lo quieres ver, no te tienes que ver nada, te obliga a verlo. Pero tú no sabes cuánta gente he tenido yo que no me querían ni ver. A mí me han escrito, así mismo me han escrito. Yo no quería saber de iglesia. Yo no quería saber de pastores. No quería porque, ay, me pasó esto y me pasó esto y me pasó esto y me pasó esto. Pero desde que me conecté con la programación no he podido salir de ella. Dios me habla. Dios me trae palabras. A veces me redargulle porque he hecho algo mal. A veces me anima porque me siento tumbadito, medio destrozado, medio acabado. Usted sabe que hay días, no sé qué pasa, hermano, que hay días que el alma está más sensible, que el alma está como más triste. Y uno trata de seguir adelante, trata de luchar, pero, ay, Dios mío, como que, como en vez de una cruz, como que estamos llevando tres o cuatro cruces. Y si no viene ese ánimo. Y ustedes mismos me han dicho, no, pastor, sí que toca mi alma. Es que me da fuerzas nuevas, es que me da deseo de seguir adelante y no me rindo. La programación me trae paz. Hasta del chiste, usted se goza hasta con el chiste, me dice, ah, es que nos trae una alegría. Nos trae una alegría al corazón. Esta semana pasada hicimos ese chistecito del nene que salía, ¿te acuerdas de la mamá? Ay, Dios mío, como se han reído ustedes y me han mandado cosas. Entonces me mandan hasta memes. Ustedes son terribles. Yo los conozco, o sea, no sean sinvergüenza. Pero yo los amo porque conforme al pastor son las ovejas. Y la alegría tiene que estar en nuestro corazón. Así que déme de ese cheal, por favor. Comparta con todo el mundo porque es una bendición del cielo. Y una oportunidad para aquel que la necesita. Tenemos culto de oración, mi amor. Tenemos culto de oración este viernes. ¿Cómo es eso? Tenemos culto de oración este viernes. Están pasando cosas gloriosas. Hay mucha gente dando testimonio de que pedían un viernes una petición presentada. Y al otro viernes ya tenían la respuesta. Y es hermoso. Qué glorioso. Está llegando cada día más personas, más vidas. Porque es un culto que hemos dedicado para la oración, para pedir, para presentar al Señor nuestras peticiones. Y con todo lo que estamos viviendo hay que orar. Tenemos que mantenernos unidos orando porque no es fácil. Eso es así. Lo que estaba contando a los hermanos antes que tú pudieras bajar, mi amor. Le estaba diciendo a ellos que ahora mismo Rusia cada vez está metiéndose más dentro del terreno de Ucrania. Pero entonces, antes de ayer, Estados Unidos, Alemania, Polonia y España se unieron para enviarle tanques. ¿Qué sucede con eso? Pues ahora entonces Rusia dice, ah, pues la guerra no es con Ucrania. Ahora la guerra es con todo esto. Y eso es lo que él estaba buscando. Pero una guerra mucho más fuerte. Una guerra donde ese hombre tiene armas que son nucleares. Cosas terribles. Y yo le digo, tenemos que mantenernos buscando a Dios. Tenemos que mantenernos. Le estaba diciendo, ¿cómo en este tiempo tú te vas a quedar? Ah, que fulano no vino el domingo, está un paro y yo lo puedo hacer. Mira que fulano se vaya por el Jotro, se lo dijo ahorita. O sea, allá él con su problema. Pero usted, de cabeza a la casa de Jehová, a honrar a Dios y a bendecir el nombre. Pues este viernes, ya saben, a las siete y media, mi iglesia de Calley, de Caguas, de Carolina y en Tampa también. Estamos todos unidos, orando, clamando al Señor para que venga ese avivamiento, esa bendición tan linda, ¿verdad? Y crezcamos en el camino de Dios, crezcamos en la relación con Dios. Pero también todos los domingos nuestras iglesias se reúnen y realmente es una fiesta lo que está pasando. Mela, mi vida, cada culto. No, los cultos de los domingos es otra cosa. Dios está haciendo algo sobrenatural. Una presencia del Espíritu Santo arrobando. Hermoso, hermoso, hermoso. Hace como dos domingos nos llegó una vida por estar escuchando los live. O sea, yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde llega? Y era joven, ¿verdad? Era un joven. Un joven, era un joven. Y llegó a la iglesia por invitación de otros que nos había visto también por las redes sociales. Santo. Y ver cómo Dios sigue trayendo las vidas, ¿verdad? A pesar de tantas cosas que se está viviendo en el mundo. Y llegan con esa convicción de que tengo que entregarlo todo. Tengo que entregarme al Señor porque... Pero de verdad que es glorioso como el Señor está usando el coro, las danzoras, los músicos. Bien lindo. Bien lindo. Bien lindo. Es como cuando lleva cada cual su parte del arca, ¿verdad? Yo me gozo. A veces yo voy a decirle algo a las danzoras y ya las danzoras se están moviendo. Ya ya están haciendo el mover. Las pastoras están conectadas conmigo. El coro listo para... Uy, qué lindo se están oyendo las voces del coro. Bien lindo, bien bonito, con un sentido de ministrar. No cantar, no cantar. Sino que el cántico llegue al centro del corazón. Y usted siente ese mover del Espíritu Santo. Los músicos conmigo. Yo tengo tres músicos básicos y usamos mucho lo que yo le llamaba pista. Ahora se llama secuencia. Pero es tremendo porque se complementa. Y a veces tú vas a decir, ¿dónde está esa orquesta? ¿Dónde están las trompetas, los trombones, las guitarras? Y es que la secuencia va llevando juntamente con la canción. Claro, tiene que haber una gran comunión entre músicos, danzores, coristas. Pero todo eso maravillosamente está ocurriendo. Así que le hacemos una invitación. No es lo mismo verlo por el live. Sí se goza. Yo no hago así que no. Porque los hermanos que no pueden ir a una iglesia, que están encamados, que no guían de noche porque no tienen, ¿verdad? La facilidad o no tienen cómo llegar o los de Estados Unidos me dicen, pastor, yo vivo aquí, mire, la iglesia queda a hora y media. La única iglesia latina porque con los americanos no es que ellos no entiendan. Ellos entienden el idioma. El problema es que son culturas diferentes. Son formas de actuar diferentes. El americano es más frío, un poquito más seco. El latino de por sí le gusta un abrazo y hablar y qué bueno que viniste. ¿Cómo está la abuela Juanchas y la otra? Y empezamos a hablar de la familia. Termina el culto. Oye, vamos a ser un picnic. Vamos a comernos todos juntitos. Y salen y se van juntos. Esa es la realidad. El latino es diferente. Pero esa gente que está encamada, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, y todo eso nos ven. Hay un grupo, como les dije, y ellos me han pedido que esta sea mi iglesia, esta es su iglesia. Envían sus diezmos y ofrendan aquí, mi amor, al concilio Cristo de la Roca. Lo hacen, ¿verdad? Por inbox o que sea. Y mi esposa siempre le da la dirección. Y agradecemos grandemente su ayuda porque para nosotros es de gran, gran ayuda para el concilio. Nada, ni mi esposa ni yo recibimos un solo centavo. Lo he dicho mil veces. Pero hay que repetir las cosas porque siempre hay alguien, ¿verdad? Que puede tergiversar o cambiar. Todo lo que aquí ustedes por amor envían de ofrenda, no por obligación. Yo no pido aquí ofrenda. Pero hay gente que le sale del corazón darla, ayudar. ¿A quién lo envía? Al concilio Cristo de la Roca. Con eso yo bendigo al pastor Leo Bambarera en Cuba, que le mandamos siempre una ofrenda mensual. Él puede dar testimonio. Si está por ahí, lo puede decir, pastor. Ayudamos en la obra de Tampa. Ayudamos en la República Dominicana cuando vamos a construir, cuando vamos a hacer los lugares nuevos, cuando se amplían, ¿verdad? Y damos la bendición. Ayudamos a los pastores. Y en especial ayudamos a los hermanos de la iglesia cuando pasan su crisis, sus problemas, sus situaciones de dificultad, sus batallas. Le damos la mano, porque la iglesia está para ayudar y bendecir, darle la mano a todos. Así que nos gozamos. ¿No hay cumpleaños hoy, mami? ¿No hay cumpleaños? No, miren, nadie cumpleaños. Bueno, pues todos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a todos. Y nos vamos a ir directamente ya con el estudio. Prepárese. Apunte. No diga dispare. Sino que esté pendiente porque viene un momento muy lindo de revelación a través de la palabra de Dios. Padre celestial y Dios bueno, te damos gracias. Vamos ahora en este momento, señora, a estudiar tu palabra. Necesitamos espíritu de sabiduría, discernimiento y conocimiento para que seamos edificados a través de esta maravillosa verdad que es tu palabra. Que todo el que la escuche abra su entendimiento y comprenda por dónde tú llevas a la iglesia, hacia dónde la lleva y el fin glorioso que va a ocurrir en la eternidad. Así te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Hoy es el último martes de enero y como les había prometido, dediqué todos los martes de enero a traerles señales, hablarles de la profundidad de la palabra porque estamos llegando al momento donde Cristo viene a buscar a su iglesia. Hoy te voy a dar una revelación. Necesito que me atiendan, por favor. Porque esta revelación es bastante profunda y va a abrir tu mente a algo nuevo. ¿Sabía usted que el centro del mensaje de Jesús siempre se refería al reino de Dios? ¿Cómo que al reino de Dios? Sí. Jesucristo hablaba, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Y cuando nosotros estudiamos como vamos a estudiar hoy la palabra, usted va a recibir una revelación. Tengo que hablarle en tono de revelación porque, por alguna razón, y esto tiene que ver mucho con la apostasía, muchas iglesias no están predicando el reino de Dios. No están hablando del reino de Dios. ¿Y qué es esto? Mire si es importante que yo pude escudriñar, buscar y ver que 150 veces en el Nuevo Testamento se menciona el reino de Dios. Es una de las palabras más mencionadas y este reino de Dios tiene que traernos luz, entendimiento y dirección. ¿Por qué se ha cambiado el mensaje? Porque hay iglesias que solo hablan de dinero. Porque hay iglesias que solo hablan de sacar demonios nada más. Porque hay iglesias que le dan más importancia a que no te pongas maquillaje, a que estés delante de Dios. Porque hay iglesias que ya ni hablan de la salvación, ni hablan del Espíritu Santo. Porque la misión que tuvo Satanás y que la está ejerciendo con muy buena forma de hacerlo, acerca a las iglesias en esto. Que olviden el reino de Dios. Vamos a ver ahora. Te lo voy a probar verso por verso. Necesito que busques tu Biblia. La reina Valera Coimora. No quise ni buscar una traducción. Quise ponerla más fiel para que usted la tenga. Y vamos a comenzar a oír a Jesús. Y el mensaje de Jesús. Y que revelaba Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Empezamos con Marcos capítulo primero. Versos 14 y 15. Mi amada esposa le va a leer. Recuerde, busque su Biblia. Marcos primero, verso 14 y verso 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creete en el evangelio. Fíjese bien claro. Cómo expone y dice, está hablando Marco, uno de sus discípulos. Que después que llega el momento donde su ministerio comienza. Porque Juan fue encarcelado y ahí es que Cristo comienza a predicar. Ahí es que Cristo se manifiesta porque había llegado su hora. Que dice bien claro ahí. Jesús vino a Galilea. Y que predicaba el evangelio y le da nombre del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, dijo. Y el reino de Dios se ha acercado. Así que tenemos que entender qué es esto. Porque no hemos oído mucho de eso. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, el verso 43. Vamos a empezar hoy a desmenuzar qué es esto del reino de Dios. Y yo le aseguro a usted que usted va a tener una revelación maravillosa. Mi iglesia, aunque sepan o no sepan. La prédica va dirigida en torno al reino de Dios. A cómo Dios obra en nuestro corazón. A cómo Dios tiene que cambiarnos. A qué debemos hacer en el reino de Dios. A que hay unas leyes que cumplir en el reino de Dios. Hay un rey que tenemos que darle gloria. Que es a nuestro Cristo. Así, abra bien los oídos. Vuelvo a decirle. Usted que está en otra iglesia. Y tiene que estar pendiente a lo que le están diciendo. Lucas capítulo 4, verso 43. ¿Qué dice? Pero él les dijo. Que Jesús. Es necesario que también a otras ciudades. Anuncie el evangelio del reino de Dios. Amén. Porque para esto he sido enviado. Mira cómo dijo Cristo. Él dijo. Yo tengo que ir a otras ciudades a predicar el evangelio del reino de Dios. Pero añade. ¿Cómo dice ahí al final? ¿Pero qué? Porque para esto he sido enviado. Dios envió a Cristo a esta tierra para predicar. No cualquier cosa. No hablar de dinero. No hablar de solamente echar fuera demonios. No. Él le dijo. Yo tengo que predicarles a ustedes el reino de Dios. Mi padre, el Dios de los cielos, me envió a predicarles el evangelio del reino de Dios. Si es tan importante que Jesús enseñó que el foco de nuestra vida fuera el evangelio del reino de Dios. Imagínate cuán importante es que tú oigas eso. Cuán importante es que tú entiendas la revelación del evangelio del reino de Dios. Yo quiero hoy abundar lo más que pueda con la profundidad de la palabra. Mateo capítulo sexto, el verso treinta y tres. Escuche bien, porque tú has dicho este verso un montón de veces. Pero óyelo ahora bajo la revelación. Mateo seis treinta y tres. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Mira, a ver si tú entiendes ahora ese verso como que se te expande así en los ojos. Jesús dijo más primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a llegar. Si usted entiende, aquí mismo se encuentra, un poquito más adelante, el Padre Nuestro que está en los cielos. ¿Sabía usted que en la oración del Padre Nuestro se menciona dos veces el reino de Dios? ¿Usted sabía eso? Cuando Cristo le dice a sus discípulos, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación más libre a normal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Entiende? Es Cristo enseñándole a los discípulos. ¿Ustedes quieren orar? Tienen que hablar del reino. Tienen que vivir en el reino. Tienen que pensar en el reino. Si el mismo Cristo, el centro de su mensaje es ese reino de Dios, ¿cómo tú vas a vivir en una iglesia si no entenderlo? No comparar. Cuando Cristo hablaba de parábolas, cuando Cristo hablaba en su enseñanza, cuando Cristo decía algo, metía el reino de Dios siempre. Querían siempre, porque vuelvo a decirte, en Lucas te lo acabas de leer, la misión que Dios les encomendó fue predicar el reino de los cielos. Pero vamos ahora a dar un brinco y vamos al libro de hechos. Vamos ahora a sus discípulos. Y esto que le voy a decir ahora, yo no sé si a usted le va a sorprender, pero hay mucha gente que no sabe esto que yo le voy a decir ahora. ¿Sabía usted que Jesucristo pasó al menos, al menos seis semanas, seis semanas después de haber resucitado? Las pasó con sus discípulos hablando. ¿Hablando de qué, pastor? A eso lo vamos a ver ahora. ¿De qué les hablaba a él? Seis semanas, pastor, después de resucitar. Seis semanas. ¿Y dónde dice eso? Búsquelo en su Biblia. Hechos capítulo 1, verso 3. Vamos a ver lo que dice Hechos 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, seis semanas. Después de haber resucitado, Cristo estuvo en la tierra seis semanas más. ¿Y qué decía el verso al final? ¿Qué decía al final, mi amor? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Dios, imagínense la importancia que tenía el reino de Dios en el mensaje central de Jesucristo, que después de resucitado, está seis semanas más en la tierra. 40 días. Hablándoles a los discípulos, el reino de Dios es esto, el reino de Dios es esto, el reino de Dios es esto. Vivan el reino de Dios, caminen como en el reino de Dios. ¿Nosotros no somos súbditos de esta tierra? ¿Usted sabía que yo soy súbdito del reino de Dios? ¿Y que el reino de Dios ya está en medio de nosotros? Por eso es que nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, porque Satanás es dueño de este mundo, pero no del reino de Dios. Y usted tiene que entenderlo. Así de importante es que era este tema para Jesús. Y sus discípulos entendieron y tomaron la enseñanza por completo, porque él le dedicó 40 días, seis semanas después de haber resucitado. Ahora usted va a ver al discípulo que no estaba allí, Pablo. Pablo no estaba allí con ellos en esas seis semanas. Pablo estaba dando tiro, palo, matando cristianos, luego se salva, luego entrega. Ahora vas a ver a Pablo, que entonces comienza a hablar del reino de Dios. Libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. ¿Qué dice Hechos 14, 22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Entremos dónde? En el reino de Dios. O sea, no te sorprenda de que tú estés pasando pruebas. No te sorprenda de que haya batallas. ¿Tú sabes por qué hay batalla en tu vida? Porque tú vives en el reino de Dios. Alabados el nombre de Jesucristo. Por eso es que el infierno se nos levanta. Por eso es que el enemigo nos ataca. Por eso vienen los contrariedades, los problemas, las enfermedades, las batallas. La gente se levanta contra nosotros, nos atacan. Porque estamos en el reino de Dios. No te sorprenda cuando venga esta casa de problemas, esta batalla. Es necesario que a través de muchas pruebas, tribulaciones y batallas, entremos en el reino de Dios. La dificultad es la puerta que abre el reino de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 19, Pablo sigue abundando. Hechos 19, 8. Acuérdese, oí bien, con claridad la palabra reino de Dios. Reino de Dios. Reino de Dios. ¿Qué dice, mi amor? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Tres meses. Tres meses. Iba al culto, predicaba lo mismo. Iba allí, predicaba lo mismo. Iba después, predicaba lo mismo. ¿Qué le predicaba? El reino de Dios. Y usted, a lo mejor, ni enterado estaba. A lo mejor, usted no comprendía. En mi iglesia, sí, porque yo predico el reino de Dios. Y yo tengo que ser bien claro, hermano. Pero hay tantas ramificaciones extrañas del evangelio final. En el libro de Hechos, capítulo 20, el verso 25. Sigue Pablo, sigue Pablo. Acuérdese que este no estuvo con los 40 días con Jesús. Este es aparte. Y Dios le reveló aparte. Tienes que hablar del reino de Dios. Hechos 20, 25. Y ahora, he aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. A todos, lo que Pablo le hablaba, le hablaba del reino de Dios. Vamos a ver al final del libro de Hechos. A ese Pablo, encarcelado. Estaba en un arresto domiciliario. Lo habían sentenciado. No podía salir de su casa. Tenía la virtud de que podía recibir visitantes. Gente venía a hablarle. Pablo, orá por nosotros. Pablo, danos una enseñanza. Pablo, dinos qué debemos hacer para seguir adelante. Recuerde que Pablo es el arquitecto de la iglesia de Jesucristo. Es el hombre que se le revela las profundidades más grandes de lo que es la iglesia de Jesucristo. Formador, luego de recibir a Cristo, de lo que es ese Nuevo Testamento. En teología, en fundamentos, en misterios revelados y en bendiciones. Vamos a la parte final. En el libro de Hechos, capítulo 28. Mire conmigo ahora el verso 30 y 31. Final del libro de Hechos. 30 y 31. ¿Qué dice? Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ayer es que estaba encarcelado. Recuerde que él no podía salir. Estaba alquilada porque era parte del gobierno. Pero él estaba ahí preso. Preso a recto domiciliario. ¿Y qué hacía allí? ¿Qué dice? Predicando el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. A todo el que llegaba a su casa le predicaba el reino de Dios. El mensaje de Cristo y el mensaje de su iglesia deben ser sobre el reino de Dios. Tenemos que enseñarle a este mundo que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y la pregunta es ¿por qué no se predica más del reino de Dios? Pues Satanás, como ha hecho en todo, ha querido corromper el mensaje del reino de Dios. Desde el principio Satanás ha querido tergiversar ese mensaje. Y el hombre va a la iglesia y escucha muchas cosas. Y no entiende o entiende a media. O si es un evangelio fácil, sencillo, en donde ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Vive como tú quieras. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. No hay ningún problema. No tienes que venir primero en la familia antes que Dios. Primero en la familia antes que Él. Primero en la familia. Y Dios no dijo eso. En el evangelio del reino de Dios, el Señor dijo más. Dijo aquel que deja padres, madres, hijos, hijas, casas, terrenos. Aquel tiene un gran galardón y es digno de mí. No quiere decir que tú vas a abandonar a tu papá y a tu mamá, a tu hermano, a tu esposa. Eso no fue lo que Cristo dijo. Lo que Cristo dijo es que cuando yo lo llamo, ponen primero mi llamado. Luego vienen. No es que los abandonen. Es que tienen su lugar. Y el primer lugar. Ese es el evangelio del reino de Dios. ¿Qué se predica ahora? No, 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 no. Si hay un cumpleaños el domingo, hay que ir al cumpleaños el domingo. Tú oíste eso. La familia es primero. Todo va primero antes que la iglesia. Y miren, nuestra familia es prioridad para nosotros. Y así lo vivimos. Y nosotros lo vivimos de esa manera. Pero para nosotros Dios es primero. Eso. Y nosotros un domingo, claro, vamos a celebrarle cumpleaños. Se lo celebramos sábado. Sábado. Pero domingo a la casa de Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es Cristo, Cristo, Cristo. Entonces el problema es que ese verso que dice dejarás padre es porque muchas veces los padres o tíos familiares no están de acuerdo al llamado que tú tienes. Pero tú tienes que poner primero y después Dios te va a arreglar todas las cosas. Esa es la realidad. Pero hay gente que no entiende. Esa es la realidad. Somos llamados por ti y tenemos que obedecer su llamado. Pero eso lo hizo el diablo. El desviarnos de entender la prioridad. Así es. Lo que es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Hay una segunda vertiente que también el diablo ha hecho. ¿Cuál es esa segunda vertiente? Es que la Biblia es confusa. Por eso tú ves que, ah, no, mira, no, no. En la iglesia no se predica de Apocalipsis porque es confuso. Cuando Dios ha sido Dios de confusión. Cuando Dios ha sido Dios de enredar nuestra mente. No es que te vas a volver loco porque no entiendes mentiras del diablo. Satanás te reprendo en el nombre de Jesús. El evangelio del reino de Dios es claro. Dios nunca ha sido un Dios de confusión. Hay una clave aquí, hermanito. Usted quiere entender qué es el reino de Dios. Entonces debemos entender qué es un reino. Usted sabe que aquí hay reino en Inglaterra. Allí está, se murió la viejita. Ahora está el Charles, es que se llama el rey Carlos. Es Carlos. Carlos, ¿cómo? Es que porque la gente no lo quiere. No lo quieren porque él tenía una chilla, hermano. Él tenía una chilla y engañó. Yo siento que diga, pero es que es la verdad, hermano. Es la verdad. Y eso lo sabe el mundo entero. Engañó a Lady Di por estar con esa mujer. Y nunca la dejó. Eso fue siempre toda la vida. Y eso es triste, hermano. Por eso es que la gente no lo acepta. Los otros ya le tiraron hasta huevos más. Ay, Dios mío, Jesús. Dios lo cuide. Claro, ya él tiene derecho. Ya él se casó. Especó la vida y pues que Dios tenga. Pero el sentir del pueblo es ese. Esa es la forma de pensar del pueblo. ¿Qué es un reino? En España también hay un reino. ¿Qué hay en un reino? Porque si estamos hablando del reino de Dios, el reino de Dios. Pues, pastor, explíqueme qué es el reino de Dios. Yo te voy a dar hoy la primera entrada. ¿Por qué no me da tiempo para más? Tiene que haber cuatro cosas en un reino. Métase de aquí que el martes que viene vamos a seguir. Tiene que haber un rey. Si no hay un rey, ¿cómo va a haber un reino? Además de que tiene que haber un reino, tiene que haber un territorio. O sea, el reino de Inglaterra es porque la tierra, el reino de donde sea, es porque la tierra es de ese lugar. Tercero, tiene que haber leyes en ese reino. Estas son importantes las leyes. Y por último, tiene que haber personas. Eso es lo que constituye un reino. Un rey, un territorio, sus leyes y las personas. La próxima semana, yo te voy a estar hablando de las cuatro. Pero ya va, ve dándole mente. ¿Quién es tu rey? Cristo, Cristo, mi Señor. ¿Cuál es el territorio? Y ahora ve lo importante, porque tú sabes ya, te voy a tirar un hint. ¿Qué ocurre después que pasan los siete años de la gran tribulación? ¿Qué es lo que viene después de los siete años de la gran tribulación? El milenio. ¿Y quién viene a reinar en el milenio? Cristo. O sea, Cristo viene al territorio. ¿Cuál es el territorio? La tierra completa. ¿Las leyes cuáles son? Lo que hablamos nosotros. Por eso es tan importante que usted me lea el evangelio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No guardes rencor, odio, resentimiento, porque solo los de limpio corazón verán al Señor. Bienaventurados los que tienen necesidad del espíritu. Pobre del espíritu, porque quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Oiga, bienaventurados los pacificadores, porque heredarán que el territorio. Sabía usted, y con esta te dejo, que cuando eso ocurra, tú y yo vamos a reinar. A lo mejor tú estás ahí, eres el que dirige Estados Unidos, y yo no lo sé. Tú y yo vamos a reinar. La novia de Cristo va a reinar. Eso te lo explico la semana que viene. Pero hoy te dejo esta, mire, esto en el... Búscame otra vez, mi amor, Mateo 6.33. Yo sé que tú lo has oído, pero te lo quiero dejar en el corazón. Mateo 6.33 dice así. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Cristo dijo, tú quieres bendición, busca el reino de Dios. Así que lo que yo te estoy predicando es una puerta de bendición. Te va a dejar loco. Te va a bendecir y te va a ayudar. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Padre, bendice a toda esa gente linda que se conectaron conmigo y con la pastora hoy para tener este momento precioso de bendición. Que esta palabra que he sembrado se quede en sus corazones y que nada ni nadie me los aparte de ella. Señor, bendícelo. Y yo sé que va a dar fruto. Usted que no tiene a Cristo va a oír a mi esposa ahora en la oración. Arrepiéntase porque Dios lo está llamando. Repita conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, faltas y errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón y nunca te vayas. Así lo creo en el nombre de Jesús. Amén, qué palabra linda. Recíbelo y el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Sé que tienes esto como fuego. Yo sé que esto va a estar a mí de ardiendo, pero cuando la semana que viene te explique, más te vas a gozar de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Recuerda, iglesia, el Señor te ama y Cristo viene y viene ya.